Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Esta es la presentación de lo que fue la pasantía desarrollada en el periodo de enero de un año, que es el diseño y creación de un sistema de control de iluminación y de pertenencia, su nombre es CESIX 300. CESIX sería el sistema de emergencia y control de iluminación y la ECU para ponerle un toque de personalidad. Y creciendo por los vatios que es la meta que tienen que cubrir a largo alcance en las próximas fases, lo que es la cantidad de vatios. Este proyecto tiene unos antecedentes bastante interesantes y basado en la necesidad de, sobre todo en las ciudades de Colombia, en Ciudad de Medina y Colombia, que se busca mucho el ahorro energético. Entonces, para ello, implementan lo que son los sensores de movimiento, implementan las lámparas de emergencia. Eso, por ejemplo, en una zona, lo que son las zonas comunes de los edificios, se instalan y el sensor de movimiento está funcionando todo el día. Entonces, por ejemplo, son las 9 de la mañana, tienes un natural, tú pasas y enciendes la luz y no hay necesidad de que haya ese gasto energético. En el caso de las lámparas de emergencia, se usan cuando hay un corte de electricidad y para tener iluminación, en este caso artificial. Son dos componentes que están por separado y la idea del proyecto es el ensamblaje en uno solo, para poder tener un controlador. Otra, digamos, problemática es lo que es el costo de los servicios de medicación energéticos allá en la ciudad. Podemos ver aquí en la realidad, donde, por ejemplo, el costo por kilovatios por hora está entre 300 y 500 pesos, eso depende de lo que es el trato social. O sea, para dar un ejemplo, un bombillo de ese envadio, como uno de los que conocemos, puede consumir en 10 horas, 1000 pesos. Si un solo bombillo consume en 10 horas 1000 pesos, sumemos todos los bombillos, sumemos todos los gastos energéticos, a nivel de todo el medio completo, hay un costo bastante alto, ¿sí? Entonces, en nuestro objetivo general, si quiere un controlador que permita hacer una nivelación, el controlador de nivel de iluminación, exclusivamente para luminares LED. No se usa en luminares incandescentes ni fluorescentes, sino en luminares LED. Para el proyecto se usaba paneles LED de 12 watts. Y las variables que se buscaban, por controladas, serían el tiempo, la intensidad de la luz y el movimiento en un solo equipo. Además, se necesitaba que este mismo equipo funcionara como lámparas de emergencia. Esto también era algo que pasaba en necesidades del cliente, ya que ellos, por tener estas variables presentes, podía decir, mira, yo necesito que la iluminación esté en tal intensidad en tal momento, que se prende y se apague en tal hora. Entonces, esas eran las variables que podíamos manejar. En los objetivos específicos que tenemos en el proyecto, se necesitaba diseñar el sistema mecánico que permitía adquirir las señales, que sería como que la interfaz entre los que son los sensores del micro para hacer la adquisición de las señales y poder manejar esas variables. Tener el diseño electrónico del esquema, lo que es el esquemático del diseño para el sistema de control, también realizar el programa en Arduino, que sería lo que es todo el controlador, la parte del software, tendríamos el prototipo, primero desarrollar un prototipo, hacer pruebas de funcionamiento para luego realizar lo que sería el diseño del PCB, con todos los objetivos antes ya cubiertos. Para hablarles un poco de la empresa, se llama OpenX, digamos que es el lema de la empresa, que es el instrucción tecnológica integral en temas de iluminación LED y control, señalización mundial e ingeniería electrónica. Son varios, digamos, áreas de negocio, donde por ejemplo, en iluminación LED y control, en la parte de iluminación se hace el estudio de iluminación, se usa un programa que se llama diálogo, en el estudio de iluminación se ve cuantos requerimientos se necesitan para cubrir los lúmenes, que sería la unidad de luminosidad que tiene en su lugar, los controles de iluminación, también trabaja con esos dispositivos electrónicos de señalización vial, por ejemplo, en una topita, las luces que van parvadeando con leds que dicen 80 kilómetros por hora, diseñan los trabajadores, y en la parte de iluminación electrónica, también trabaja con equipos de radiofrecuencia, se hace también mantenimiento y recuperación de lo que son las fusionadoras de fibras ópticas, o TDR, que son todos los equipos que se usan para comunicaciones con el video. Para poner un poquito el contexto, nosotros estamos trabajando, lo que es un control de iluminación, esto sería como un principio de forma textual, una alternativa que permite regular un sistema de iluminación basado en una organización, y se supervisa. Al final de todo lo que quiere decir, es que un control de iluminación te permite a ti, distribuir la identidad, en el lugar, en el sitio que tu realmente la necesitas. Los niveles de aquí, yo quisiera mirar, los sensores están muy bajos, entonces tu instrucciones que quiero hacer, si hay que seguir basado en lo que es la usabilidad del control del pinche. Los sensores que estamos usando atrás, y la nariz que trabajamos bien controlados, tienen muchos sensores que tenemos aquí, mi sensore de traigo, en línea de luz, que es una roja, que se va a llamar todo objeto, todo objeto, entonces el humano no lo persigue, pero todo objeto emite el rayo, solo un carro. Entonces al final lo que hace es, digamos que al tener un movimiento, lo detecta, y esta capa que está aquí arriba, se le llama como un lente de frente, que tiene como varias capas, como si fuese poliario a crack, que varias capas llegan a luz independientemente del aire, y lo emite directamente al foco donde está el sol. La manera es la siguiente, se hizo lo que es la controlación de la intensidad de la luz, que se usó por medio de la combinación con la subpolsa, que era como fue el montaño, que era el pedro de huevo, que es el atuino que usa una señal digital, por medio de lo que nos promete, que es el duty signo, que es el ciclo acabado, y se acaba bien de controlar la misma forma en la gráfica, que por ejemplo si tenemos un ciclo acabado de 100% de difusión, que se le va a pagar más, entonces si vamos volando la ampliura de señal, a 80% se va a tener un poquito, a 10% en la mitad de la iluminación, y al 0% en el ciclo de trabajo, está le va a pagar, y ese sería el mecanismo, que se utilizó para el atuino, y que hace la regulación de la intensidad de la luz. que fue importante, hacer el uso del modelo de equipo real, que era el sañón claro, ya que él tenía una batería externa, y si el equipo se quedaba sin invertir, después de su propia batería real externa, seguía con el contero, y el detalle está en que él permite tener realmente un tiempo, como nosotros lo conocemos, en manera, si él tiene 30 días, si tiene 31 días, si él tiene 200 o no, si él tiene días, meses, horas, minutos, no es simplemente un contador de segundos, que no tiene ese conteo en el programa, por eso hubo una necesidad de llevarlo directamente, hasta por las necesidades del video, ok? En la parte de la metodología del proyecto, había tres variantes, un equipo completamente nuevo, que se necesitaba crear el hardware, el software, y tener el chasis, donde estábamos implementando. Para el caso del hardware, se desarrolló un diagrama de blog, como tiene que ser acá, los componentes que se están manejando, serían una fuente de 12 voltios, que es muy importante salir, que sería una fuente computadora, que permite la alimentación para todo el sistema, luego tendríamos un cargador para las baterías, los componentes que se están manejando, que es muy importante, que es muy importante, para que no haya energía, las baterías alimentadas en el sistema. Aquí por ejemplo, lo que son las líneas negras, están representadas para la alimentación, por ejemplo, aquí las baterías, están conectadas con la fuente, y las dos van conectadas, directamente la alimentación de la tuina, que ya necesita la alimentación. En la misma fuente, se lleva la alimentación para hacer acá del campo. Por ejemplo, lo que es las líneas rojas, significa que son señales que recibe la tuina. Aquí en la fuente, lo que vamos a hablar es que, si ya levantamos al Arduino, para poder tener información en el programa, en las baterías también, que información necesitamos, el sensor de movimiento, que información envía, el reloj para la información envía, la salida del Arduino. Entonces, en estas ruedas azules, una salida sería para el encargado de las baterías, para activarlas, activar el encargado, para activar otras salidas, sería para la intensidad de la luz, de la luz, de lo que es el driver del minso. El Arduino que nosotros usamos, el Arduino Mini Pro, este Arduino cuenta con, un tamaño bastante peculiar, super práctico. El único detalle técnico, es la programación del mismo, por ello necesitamos una interfaz, en este caso, usamos el Arduino Uno, pero, podemos usar la intensidad de otra barba, mientras parte solamente, el cable y su USB. Este, la que le vamos a necesitar acá, la que estamos, para colocar el USB, el USB, los conectados, la transmisión de la sesión, y la línea subitiva, del Arduino. Entonces, estamos con la, con la, la definición de los pins, de los digitales, analogicos, o sea, la información del Arduino, en cual es el Arduino. O sea, en el caso de la fuente, este, la alimentación, nosotros, en, 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 nos dimos cuenta, que, al irse la energía, no pudiamos tener, cual era el valor, dentro del Arduino, que nos permitía saber, si el Arduino, o no. Fácilmente, si usamos una batería, bueno, si la alimentación de C, como el Arduino, en principio, estaría funcionando, podemos saber, cuando está activado o no. Pero que pasa, si la alimentación se va, el Arduino se apaga. Entonces, como tiene uso de batería, y la batería estaba conectada, en paralelo para la alimentación, al irse la energía, la salida iba a ser C, pero, como está la forma, viene conectada allí, y vamos a medir 12 voltios. Entonces, lo que se nos ocurrió allí, fue, digamos que, destapar la fuente, y, alargar la señal de voltaje, que tiene tierra separada, de todo este circuito, de ahí, mandar cuenta de ratificación, aquí hay hecho, serían 170V, si no me equivoco el valor, pico la señal, 120V, aquí hay como, casi 170V, pero, 170V, no pueden enviarse la función. Lo que hicimos allí fue, aquí la señal, hacemos un división de voltaje, para poder enviar la acción, y decirle, mira, si el valor de 5 voltios, hay energía, se va a consumir la energía, el valor de 0, y lo que pasa aquí, el valor de 0, ya sabemos que no hay energía, y es que es un modelo de emergencia, y fue la manera de que no se puede, recortar. El primer prototipo que hicimos, fue una, fue bastante arcaigo, una arcaigo, de la que hicimos todas las condiciones, como que valoramos, como la acción, la acción, es el pin de 0, el pin 9, es el que llega delante, después del divisor de voltaje, de la fuente, de la conversorita, este pin 3, es el pin que te salida, de PWM, que envía la señal, al, al rayo, el pin 2, es el incenso de movimiento, aquí tenemos la tierra, aquí también, instalamos las tierras, para, evitar interferencias, aquí tenemos el voltaje, de la alimentación, aquí está también, la tierra, porque, como tiene varias tierras, que tenemos varios sensores, conectamos en ese caso, los componentes, la alimentación, en este pin, tiene una alimentación fiesta, casi tranquila, de 12 voltes, no 5, sino 12 voltes mas, el primer, ah, el primer, el primer, el primer, el primer, ahora, ya si, este sería, el arcaigo, esta fue versión, menos 2, esta es versión, pero, uno, este, IVCC, los tomamos, para hacer la alimentación, de los sensores, y si contamos, ah, el último, que se me pasó, es unos miles, de analógicos, del arduino, que es la combinación, para el reloj, que sería, la 4 o la 5, para el producto, de comunicación, o sea, para hacer la combinación, para el caso, de las baterías, que es el diseño electrónico, de una circunitería, que es el reloj, que es el diagrama, que es el número de baterías, aquí, estos son los diómpicos, de todas las baterías, para hacer la función de batería, en el número de batería, en el número de batería, en el número de batería, y, necesitamos saber, cuál es el nivel de batería, que teníamos nosotros, también, entonces, en el número de batería, cada arduino, lo que es el máximo de batería, son 5, teníamos aquí, los desvoltajes, en nuestra división de voltaje, porque, de acá, podemos saber, cuál es el nivel de batería, que tenía, nosotros, de esa manera, en el programa, teníamos, mira, si el nivel de voltaje, es de 90%, 100%, te deja de cargar, si el nivel de voltaje, es 10%, necesita cargar la batería, y por eso, aquí, es la salida, que tiene el arduino, para las baterías, para la etapa de carga, nosotros, ahí necesitamos, mirar, después de medir, esta señal, si necesitamos, que cargue una batería, se le va a activar, un nivel de voltaje, a la salida del arduino, para que, se utiliza la etapa de batería, activa, el, 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 el cargador, al final, no era la fuente, así que, si necesitamos, la falta con la sentitería, el cargador, es un regulador sencillo, un solo, un medio flex, pero, un regulador que tiene, una de 100 y de 16 voltes, para, exclusivamente, para el cargador, para el cargador, ok, este es, el control de la partida, y este es, el control de acá, y vamos a abrir, y usamos la salida, de, de, este cargador, ya con esto, tuvimos el circuito final, que se diseño, la lamina anterior, el control de los pasos, aquí vemos que esta la fuente, son tres pines, porque seria, la salida de 12 voltes, plateada, y la salida de lo que es, donde esta el, aquí llega, aquí, el 12, seria el divisor, para mandar, el pingüiner, el audio mini pro, como tiene, las conexiones, digamos, no están, como una base, como tal, quisimos usar, para hacer la conexión, que pasa, al hacer todo esto, van a destacar, que el programa, se hacía en paralelo, ok, por eso, teníamos un programa paralelo, y, aquí si viene la foto, de lo que es, ese, la versión menor, en esa reacción, ya estábamos haciendo las pruebas, eh, ya en todo este proyecto, se estaba instalando, en un edificio, en un edificio, en un edificio, la producción, y en la empresa, simplemente, lo que hicimos, enviamos, una producción diferente, y un prototipo, instalamos eso, y luego, cuando lleguen, de hecho, ya lo hacemos ya, pero hacemos que, intercambiamos la tarjeta, al fin, este, aquí está el, el reloj, que tenemos aquí, la comunicación, cuando llegamos a hacer la instalación, el cliente dice, mira, me gustó, estamos aquí, super encantados, por eso, necesitamos tener, imposibilidad de hacer, mayor o mayor, ya los 31 tipos, están instalados, la programación, del arduino, de este arduino, que ya está instalado, fue bastante decorosa, o sea, el, hay que usar, soldar los cables, etc, entonces, eso, eso, genero, como que, ya va a ver todo, en este diseño, que se ve, lo dejamos de ahí, lo que hice, fue, básicamente, colocar, como que, la ubicación física, y ahí, yo le dije, autorruta a esto, para tener, como que, ver, como, generaba, la salida, de la pista, aquí, obviamente, no funciona, los pequeños, los pequeños, y, esto, ya fue, una foto, real, de allá, de la condición, o sea, había que restaurar el equipo, había que soldar los pines, y, como, no había en el edificio, un punto de corriente, eso, uno, tenía, un inversor, para poder prender el cautín, soldar los otros cables, o sea, fue superenco, cuando se presentó, esa línea llevaba, vamos a ver, y, decidimos cambiar, tener Arduino, a la versión nano, y el Arduino nano, que está acá, y tiene el cuerpo USB, entonces, al tener el cuerpo USB, sin tener que la primera programación, se podía, con la clase de modelo, lo único que el canal de la estructura, tenemos que montar, sería desde acá, que es el, digamos, el diseño de Arduino, para hacer el diseño de PC de final, y aquí estaría, lo que el, lo que sería, lo que sería, la parte de las pistas, y aquí hay un plano de piedra, esta es la versión, digamos, inicial de SD, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, este es el arcoño, que ya, está ahí, este, ya, ese sería, como el diseño final, de lo que es la parte, de la, de la circuitería, todo este hardware, que, ya está hecho, montaje superficial, no está hecho, en perforación, ya, está probado, 100%, y el funcionamiento, sin inconvenientes, esa sería, como que la etapa de hardware, de la metodología, o el momento, de la parte del software, que el software, eh, inicialmente, lo que te, como le dije al principio, se basa en los requerimientos del cliente, si el cliente te dice, mira, yo necesito que esto se encienda, la seda, hay algo, en particular de esto, eh, realizamos la iluminación, en el sitio, y, al ver que, la iluminación natural, afectaba en ciertas formas del día, pero habíamos sitio, donde no afectaba, la iluminación natural, del, con las botones, yo no puedo, puedo mostrarme fotos ahorita, pero no sé si se interpretara, que el equipo, eh, sería, ahorita vamos a hechazar también, el equipo se instalaba acá, y ha quitado dos paneles, de la iluminación artificial, si le colocamos, sensores de luz, para ver, como hay, cuanta intensidad, el natural hay, la luz artificial, el vehículo de hacer interferencia, no hay que poner, tener una buena medición, por eso fue que, las variables, solamente, fuera un tiempo, porque, con el tiempo ya no, por lo menos, vamos a estar en el programa, que ahora se tiene que cerrar, el movimiento, y la intensidad de la luz, entonces, basado en eso, en el estudio, nos dimos cuenta, desde las 6 de la tarde, todavía, que no hay una buena iluminación, en el sitio, entonces, el cliente nos dice, bueno, desde las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, 559 FM, que esté apagado, ah, buenísimo, bien, apagado, y eso lo que hicimos nosotros, fue que, en este proceso, bajo el ataque del atuino, mire la batería, para ver cuanta batería hay, como se está eliminando, el gasto energético, en las otras áreas, para ver si es necesario cargar, o no, de esa etapa de carga, desde las 6 de la tarde, en las 10 de la tarde, en el modo de emergencia, en caso de que se vaya la batería, esto activa, en el mismo tiempo, y no hay desceso de aportar, el grupo natural, y, lo importante es decir, como siempre, los paga el al 100%, en el 700, sólo el 75%, y el modelo de emergencia, que, fácilmente alguien puede llegar, y, puede haber. Luego, uno último, de las 11 de la noche, las 159 de la mañana, para que, con un modo de emergencia, llegando, totalmente, se entraba al sensor de movimiento, porque al final, si no había movimiento, la deuda teníamos al 30% para la batería, no había necesidad en el principio, en caso de detectar movimiento, subir al 75%, se programó que el sensor al principio era como 3 minutos 100% al segundo, pero terminan a 3 minutos mucho, no, para 2 minutos, bueno, 180 segundos y eso nos pareció bastante, entonces se controlaba eso, ese es el programa para 25 equipos en los 31, que serían desde el piso 1 hasta el último piso, porque lo que es planta, bajo y sótano, tienen son 6 equipos, que sería un programa 2, al final son 3 programas que se desarrollan, todo el día activaba el sensor de movimiento, este es el detalle atrás porque no había luz de iluminación natural, ahí era oscuro, si no había luz, nadie ve, entonces, el sensor de movimiento se activaba al 30, igualito al 30% sin movimiento, 75% como movimiento, esa es la diferencia entre 100 equipos, cuando nosotros crecimos en el hardware que era la conexión a la foto, se hizo otro programa, que por eso fue que se tuviera que hacer el cambio, porque acá está usted, ya sea dueño, iba a ser un poquito doloroso, el otro programa que fue el tercer para hacer mayor valor de gente, aquí igual, apagaba el 100%, desde hace la dada de 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 59, como la calencia, ahí sí, por lo que se hace el movimiento, 30% sin movimiento, 75% en movimiento, y la variante de las 11 y las 159 de la mañana y ellos dejaron mirar la dificultad de un poquito de luz es suficiente para nosotros llegar casi nadie pasa por allí necesitamos que por lo menos hay una luz que permite abrir la llave abrir la puerta de aquí se toma una iluminación fija del 30% y se evita abajo más el orgasmo en este caso esto es el caso del sol ahora, por último viene el chasis esta fue como que la propuesta inicial del chasis mira, si teníamos todo el tiempo del mundo y teníamos todos los recursos del mundo que es la propuesta para la siguiente versión del chasis es un chasis donde todo está digamos que la tapa es totalmente transparente se veía la circuitería aquí estaría como que el sensor de movimiento que se permitiría ver se le colocaría unos días allí para que se veía como que está iluminando y morir, etc esto se hizo con Inventor digamos que fue la propuesta inicial pero basada en el tiempo también la parte de entrega pues al final se desarrolló fue en esta caja de PVC donde el espacio era bastante limitado entonces todo el circuito y todo el proyecto tenía que entrar aquí esta es por ejemplo la fuente que se utilizó este es el cable para el divisor de voltaje y el sensor de movimiento se coloca en la tapa entonces aquí se abre el hueco entonces se coloca en el techo para que pueda sensar esa fue la primera como que para practicar para que después combina cada movimiento esta fue la imagen final esta fue la imagen final esta fue de la mañana no se ponen las luces apagadas se ponen el techo este es el luz principal luego se conecta con tu teoría interna hacia allá aquí está ligada ya instalado el equipo ya en funcionamiento hoy en día está funcionando se llamamos con su celular o con su visión este entre los sensores ya con el programa que está directamente configurado bueno ya con los tres digamos la etapa de la metodología nosotros podemos percatarlo que el equipo permite hacer una configuración para que las luces se apaguen totalmente o establecer un nivel mínimo esa es una de las ventajas porque el cliente o pasaba la experiencia del usuario cuando tiene un sensor de movimiento lo vas pasando la luz se enciende pero no sé vamos viendo la puerta ya el sensor puede y se apague y se apaga al 100% o sea no tienes la capacidad de arreglarla y sigue teniendo iluminación este bueno la iluminación se apunta automáticamente a visitar un programa que ya está previamente establecido como el tratamiento del controlador y el la parte importante es que vamos a tener el resultado de la gente con el estilo ya fue eh eh la los beneficios que ocurrieron allí con el consumo energético el equipo el consumo energético está totalmente en funcionamiento ahora basado en toda esta experiencia ya se establece un diseño para la siguiente versión que sería la versión 1 esta ahorita sería la versión 0 la versión 1 ya se quiere expandir un poco más eh tenemos que el micro se está trabajando o debe trabajar con ping o trabajar con Arduino pero hay una circunitería donde todo si ya estaría asamblado 100% en una sola tarjeta aquí tenemos el reloj aparte todo aparte entonces la idea es tener una sola tarjeta para hacer ya todo el asamblaje teníamos ya unas fuentes de voltaje la fuente de 15 voltios sería lo único que estaría como aparte por el hecho de tener de de por necesidades y luego tenemos la regulación donde estén dando fuentes de compas a 5 voltios 9 voltios para alimentación de la circunitería y lo importante es que necesitamos también que el panel LED que funcione a 120 voltios que son panel LED de voltaje DC entonces para el caso de que se vaya la energía como hace que encienda unas luminarias de alimentación una terna entonces hay un circuito que permite hacer el inversor y de esta manera podemos hacer la iluminación a las ventas luminarias hacen y la parte entera de la memoria sería desarrollar un dimmer por medio ruso de fiesta este cosas adicionales aquí se coloca ahí un sensor de luz porque también capaz allí el equipo está aquí y los paneles están lejos entonces dependiendo de las condiciones y necesidades del cliente ya la circunitería está desarrollada en caso de lo que necesiten pues se suelda y se coloca los componentes para las baterías importante ya estaríamos el banco de baterías un protector para las baterías en circunitería y el propio cargador de ellas para poder llevarlo en la parte de comunicación esto sería como para la versión 2 probablemente pero no sé uno que queremos desarrollar ya que tenga una comunicación y pueda hacer la programación porque no es una aplicación o sea por ejemplo que el cliente ya automáticamente tenga una aplicación y diga yo quiero que la serie se apague yo quiero que la serie se apague en una aplicación entonces esta es la próxima etapa que vendría que ya que no tenga más los beneficios este bueno creo que no me va a hacer gracias 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 gracias